Puerta con puerta. Ese lo tiene su padre, que ya no tiene coche y eso. Le ha dejado la plaza, ¿eh? Lo tiene donde los porches, el parking ese. Le tiró a los frentes, ¿no es tú? ¿El de al lado? ¿El de al lado? El de al lado. Es que ese no es el de al frente, es el de al lado. Ese lo tiene en Androporte. A ver, el parking ese que ha hecho. Y su padre vive ahí también. Está aquí. El de al lado. Y el hombre es de una plaza ahí. La plaza roja. El parque es de la plaza roja. Está a la derecha. Y el de la mora. Se ha cogido uno de alquiler. Enfrente del otro. No, 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 no. No, 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 no.